Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de cuando estés viendo este vídeo. Lo que no cambia es que estás en coche.com y nuestro protagonista de hoy, que es la quinta generación del Renault Scenic. Un coche que trae muchísimas innovaciones, para empezar, es totalmente eléctrico y todo eso audacia ha tenido premio, porque ha sido nombrado coche del año en Europa en 2024. El Scenic nació para romper moldes. Su primera generación también fue coche del año europeo en 1997 debido a su revolucionario concepto. Realizado sobre la base del Renault Megane, creó el segmento de los monovolúmenes compactos, que fue copiado por todos los fabricantes europeos. En mayo de 2022 se presentaba el Scenic Vision, que adelantaba a este Renault Scenic Etec eléctrico, que fue presentado en sociedad en septiembre de 2023 y que pudimos conocer en primicia en París. Estuvimos en aquella presentación, te dejamos el vídeo por ahí, era una presentación estática, y entonces pues yo no me mojé y no quise darte ninguna conclusión de este coche porque me faltaban dos datos. Para empezar, el precio, ahora ya lo sabemos, este coche parte de 39.900 euros y en su versión más potente y más capaz, con hasta 623 kilómetros de autonomía, pues llega a un precio de 45.500 euros. Ahora pues esos datos ya nos permiten comparar dónde queda posicionado, y a lo largo de este vídeo lo vamos a ir comparando con varios de sus rivales y también vamos a poder conducirlo y vamos a ver cómo va en marcha. Te pido, por favor, que nos regales un like y que te suscribas al canal y en breve ya arrancamos para contarte todo de este Renault Scenic 2024. ¡Allá vamos! Cuando en 2020 Luca de Meo llegó a Renault, trazó un plan estratégico al que llamó Renaulution. Lo primero, contener costes para mantener beneficio, después renovar la gama. Con muchos SUV, que son los coches más rentables, en este tiempo se ha renovado el Captur entre los SUV pequeños. La gama compacta se mejoró con el Arcana y el Austral y pronto se sumará a ella el Symbioz. Y entre los SUV grandes tenemos al Renault Spas y en 2024 llega el Renault Rafale, buque insignia de la marca. Todos esos SUVs que te he mencionado tienen una característica y es que tienen mecánicas híbridas. Y este Renault Scenic es el primero con una mecánica 100% eléctrica. Y lo vemos, por ejemplo, en toda esta parrilla que es ciega y en la que juegan con formas de hexágonos y rombos y el sol cuando le da pues va variando ahí un poquito y le da un pelín de rollo, digamos. Ópticas principales de aquí arriba y luego estas de luz diurnas aquí en vertical, que eso sí que es un detalle que hemos visto ya en otros modelos del grupo. Y luego, pues yo me pregunto, ¿esto es un SUV? Obviamente lo que no es es un monovolumen como el resto de generaciones anteriores del Scenic y lo delata pues este segundo volumen que es el capó. Y tiene ciertos rasgos de SUV, como por ejemplo todas estas protecciones en los pasos de rueda o aquí en los bajos. Pero hay una cosa que me voy a agachar para enseñártela que es la poca distancia, la poca altura libre al suelo que tiene. Menos de un palmo, nos dice la marca, son 145 milímetros, lo cual lo deja muy por detrás de sus rivales. Es una altura libre al suelo menor que la de un Kia e-Niro y lejos de la que ofrece un BID Ato 3 o el nuevo Peugeot E3008 que juegan mucho más a Cersu. ¿Por qué tenemos tan poca altura libre al suelo? Pues porque eso beneficia la aerodinámica. De la misma manera que por ejemplo un Fórmula 1 va muy pegado al suelo, pues para mejorar ese rendimiento aerodinámico, pues aquí eso nos ayuda también. Como nos ayudan también estas llantas parcialmente carenadas o estas manillas enrasadas con la carrocería. Y un dato bastante crucial también en un coche de este tipo para tratarse de un Scenic es que siempre el Scenic se ha destacado por ofrecer un muy buen espacio interior. Al tener el coche más pegado al suelo, y obviamente aquí las baterías siempre reducen un poquito de espacio, pues al tener el coche más abajo vamos a tener una mayor amplitud interior. Y luego también ayuda en ese sentido tener un parabrisas que no está tan tendido como otros, con lo cual el techo pues va un pelín más alto. Pero esto condiciona sin duda su coeficiente aerodinámico. Tiene un dato de CX de 0,30, que no es exageradamente bueno para un coche con este sistema de propulsión. El Renault Mesternic E-Tec mide 4,47 metros de longitud, lo que significa que es 27 centímetros mayor que el Megane E-Tec con el que comparte plataforma. Otras cotas son el 1,86 de ancho o el 1,57 de altura. No, no es muy alto para llamarlo su. Pero sí es compacto, es un poco más largo que un BID Ato 3 o un Kia Niro, mientras que un Peugeot T3008 ya supera los 4 metros y medio de longitud. En la zaga vemos el nombre del modelo bajo el logotipo de la marca, en el centro del portón y unas ópticas traseras separadas en los extremos. Me gustó su forma de flecha, ya que consigue que el coche parezca mucho más ancho. Nada más me he sentado aquí en el interior, tenemos unos asientos con regulación eléctrica en este acabado y lo que más me ha llamado la atención, esto creo que ya lo había comentado en la primera prueba de contacto, ha sido la posición de conducción, porque no vas tan arriba sentado como en un SUV, debido a esa altura libre al suelo que te comentamos antes, y luego tampoco es una posición muy dominante. Vas más sentado con las piernas estiradas como en un turismo, más que en una posición muy dominante, como más de todoterreno, digamos. Y eso, pues la verdad es que me ha gustado bastante. Tenemos también un muy buen espacio para la cabeza, incluso en esta unidad, que tenemos el techo de cristal y también mucha amplitud aquí delante. En el interior se emplean buenos materiales, tanto en el acabado Iconic como en la versión Spirit Alpine, de aire más deportivo e inédita hasta ahora en los eléctricos de Renault. El salpicadero es idéntico al del Megane, con un cuadro de instrumentos de 12,3 pulgadas y una pantalla vertical de 12 pulgadas en el centro del salpicadero. Lo que no tiene el Megane es el sonido que compuso Jean-Michel Jair para la secuencia de bienvenida que coincide con la animación visual de las pantallas. Y excelente, no puedo calificarlo de otra manera, este sistema multimedia es el R-Link que trabaja con Android Automotive. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos todo el funcionamiento basado en Google y podemos aprovecharnos de muchas de esas aplicaciones que cuenta el gigante americano, pues desde los mapas de Google, el asistente por voz por Google y también pues otras aplicaciones que podemos encontrar en su tienda Google Play y que podemos utilizar aquí en este Renault Scenic. Estrena este nuevo modelo, pues un planificador de rutas que no lo vamos a poder probar aquí en profundidad, pero que parece ser que es muy, muy interesante. Y como buen Scenic, que siempre se ha caracterizado este modelo por aprovechar bien el espacio, pues muchísimos huecos portaobjetos. Me gusta particularmente todo, como se ha aprovechado toda esta parte baja, pues para poner distintos espacios de almacenamiento y muy interesante también el que tenemos aquí debajo, bastante amplio, como puedes ver, y profundo, bajo este reposabrazos que además es deslizable para poder encontrar tu posición de conducción ideal. Detrás nos encontramos con un muy buen espacio para las piernas. Eso se debe a la enorme distancia entre ejes del coche, mayor incluso que la de rivales mucho más largos. Tenemos aquí detrás, pues muy buen espacio para la cabeza con este techo de cristal Solar Bay, que hoy está bastante nublado, pero que se puede oscurecer por partes. Encima, pues tiene una especie de campo magnético que lo vuelve opaco y es muy interesante porque eso evita montar raíles o cortinillas que siempre se pueden estropear y además añadirían mayor peso al conjunto. Y cosas que no me gustan de aquí. Pues para empezar, no tenemos tres asientos individuales, que era una de las máximas de la Scenic, aunque en su última generación ya tampoco los tenía. Y echamos un poco de menos esa modularidad. Bien despacio, pero no hay tres asientos individuales. Como te decía, la banqueta no puede desplazarse longitudinalmente. Tampoco podemos tener unos asientos reclinables, perdón, ni unas cortinillas. Son cosas que se echan de menos en un coche con clara orientación familiar. Sí que contamos salidas de puertos USB-C, salidas de los aireadores y luego esta curiosa consola de la cual ya te habíamos hablado. Es un reposabrazos, que sí tiene reposabebidas, y luego cosas que no son tan comunes. Pues aquí tomas de carga y girando estas partes, pues podemos poner aquí nuestros dispositivos móviles para ir disfrutando de contenido audiovisual. Como no, pues puedes ver los vídeos de coches.com. Aquí tranquilamente es algo que seguramente les gustará a los más pequeños. El maletero anuncia 545 litros de capacidad, que es una cifra muy buena para sus dimensiones. El primer Scenic tenía 400 a finales del siglo XX. Comparado con sus competidores, ninguno le hace sombra. El borde de carga está algo elevado y no tenemos el piso enrasado con el borde, sino que debe superar un pequeño escalón para meter el equipaje. Hay algunos elementos prácticos como ganchos y puedes abatir los respaldos de los asientos traseros si algún día quieres llevar enseres grandes. El espacio resultante no es totalmente plano. No hay un escalón, pero sí grande, ya que alcanza 1.670 litros de capacidad. Breve repaso a la gama mecánica. Ahora, en un primer momento, nos ofrece Renault dos opciones. Una con 170 caballos y otra con 218, que es justo la que tenemos hoy aquí. Y se asocian a dos baterías diferentes. Una con 60 kWh de capacidad, que ya pudimos probar en el Renault Megane, y otra con nada menos que 87 kWh. Autonomías homologadas entre los 420 y los 623 kilómetros, que está realmente bien. Si comparamos las baterías más grandes, el Renault Stenic supera por mucho a sus rivales y como el consumo anunciado es similar, la autonomía homologada máxima es mucho mayor, de las más altas del mercado. A la hora de cargarlo, admite potencias de 130 kW en la batería pequeña y de hasta 150 kW en la de mayor capacidad. En corriente alterna, lo habitual en este tipo de coches, 11 kW, pero opcionalmente alcanza hasta 22 kW. Como te comentamos antes, estamos con la mecánica de 218 caballos, la más potente. Y la verdad, aunque hemos sido dos personas con muy poco piquibaje, entonces nos parece más que suficiente como para mover este coche con notable solvencia. Y luego, pues eso, notas un coche muy aplomado, muy dinámico, y nos ha gustado mucho en ese sentido. Aunque puedes variar ligeramente el carácter del coche usando los modos de conducción. Con el sistema Multisend se pueden variar los modos de conducción entre confort, sport, eco y personal. Varía la dureza de la dirección ligeramente, y más aún, la respuesta del motor y al lado del acelerador. También cambia el ambiente del interior. Puede conducir una semana muy en profundidad el Renault Megane E-Tec, con 100% eléctrico, y lo menciono aquí, pues por primero, porque si le quieres echar un ojo tienes la prueba aquí en el canal, y en segundo, pues porque comparte plataforma con este vehículo. Y tenía muchas ganas de ver, pues cómo afectaba esa mayor distancia entre ejes, ese mayor peso, y han retocado también respecto al Megane un poco la suspensión trasera, obviamente, pues es un coche más pesado que esta, que podría llevar mayor carga. Pero las sensaciones son muy, muy similares. O sea, obviamente, vas más aplomado cuando vas a velocidades altas, lo he notado, hemos ido a la autovía, se mueve muy bien el coche, está muy bien insonorizado, y tienes ese aplomo. Y luego otra cosa que me ha llamado mucho la atención, porque a mí me gustó mucho del Megane, es la dirección, porque no es que la hayan clavado, es que es exactamente la misma. Una dirección con muy poca desmultiplicación, ¿qué quiere decir esto? que entre topes solamente puedes dar 2,3 vueltas para llegar al otro lado, hasta el final del giro del volante. ¿Y eso en qué se traduce a la hora de conducir? Que girando muy poquito, el coche ya te obedece. Entonces, yo, pues tienes la sensación de un Renault Scenic, entonces yo recuerdo, pues obviamente, era un coche muy confortable, este lo sigue siendo, Renault siempre ha tenido esa gala y ese confort en sus genes, y sigue siéndolo, pero con esta dirección, pues es un coche, pues, un pelín más nervioso. Entonces, vas pensando en que vas conduciendo un Scenic, que es un coche más tranquilo, y como reacciona muy rápido a las órdenes del volante, pues al principio cuesta un poco acostumbrarse, pero le da ese toque de dinamismo que a los probadores de coches, pues lo reconozco, nos gusta bastante. Si lo comparamos con sus rivales directos, es el más potente de todos ellos, y para el tamaño de batería que tiene, es bastante ligero, gracias a que Renault empleó aluminio en zonas como las puertas y el capó. Y nos faltaría hablar de consumos. Obviamente esto está siendo una prueba de contacto, hemos circulado un poco por autovía, ahora en una zona urbana, ya es una media pues de 19 kilovatios hora, los 100, lo estoy viendo en estos momentos, obviamente varía, pues hemos llegado a 23 más o menos, cuando hemos circulado en autovía, 120 con cuestas, pero yo ahí me reservo a probarlo con mis familias, en un viaje largo, para ver y medir en mi terreno, y pudiendo comparar mejor con otros vehículos, pues el consumo de este coche, que no es bajo, así a simple vista, pero sí que me parece, pues que si en lugar de 600 y pico kilómetros de autonomía con la batería de mayor capacidad, puedes hacer sin preocuparte 400, me parece realmente una buena cifra, porque con una parada, prácticamente vas desde Madrid, a cualquier punta de la península, sin mayor problemas. Y dicho esto, nos vamos con las conclusiones. Hay levas tras el volante, que permiten variar el nivel de frenada regenerativa, y la retención cada vez que levantas el pie del acelerador, es algo que ayuda a consumir menos, y también a implicarse mucho más en la conducción. He de confesar, que este primer contacto con el Renault Scenic, ha resultado gratamente positivo, y es que es un coche que dinámicamente convence, porque se comporta prácticamente igual que un turismo, no se nota demasiado esa mayor amplitud, y esa mayor distancia de entre ejes, respecto a un Megane, que ya es uno de los mejores compactos, que hemos probado con mecánica 100% eléctrica. También, esa mayor distancia de entre ejes, le ofrece un mayor interior, respecto a sus alternativas, su tecnología es exquisita, de la mejor del mercado, sin duda alguna, y luego también ofrece un mayor maletero, que todos los rivales contra los que lo hemos comparado hoy mismo. Además, me he revisado las pruebas del Kia Eniro, y del BID Ato 3, y en los dos casos, me quejaba, de que la batería se me antojaba, un pelín escasa, para realizar un viaje largo, y además no ofrecía, un nivel de carga demasiado potente, pues eso, para ofrecer, para poder viajar, hacer largas distancias, con un mínimo de garantías, y de tranquilidad. El Renault Med Scenic, sí, sí que lo ofrece. En cuanto a precios, hay muy poca diferencia, respecto al Megane, con la batería pequeña, y eso lo deja muy bien posicionado, con sus rivales, si comparamos las tarifas de acceso. Obviamente, si queremos un coche, para viajes largos, hay que optar, por la batería, de mayor capacidad, que resulta notablemente, más cara, y es que vale, desde 45.500 euros, sin descuentos. Y todos estos datos, a mí me han planteado, una duda, ¿triunfará este Renault Scenic, en este nuevo formato, como triunfaron, las primeras generaciones, que eran un monovolumen? Como tenemos, una base de datos, amplísima, de precios de coches, pues desde hace un montón de tiempo, me he ido al año 2003, ya con el euro en marcha, para ver cuánto costaba, entonces un Renault Scenic, cuando el Scenic, pues en realidad, pues vendía muchísimas unidades, en España. Y, con el motor 1.9 DCI, de 120 caballos, que era uno de los más populares, el coche costaba, vamos a redondear, 20.000 euros, entre 19.000 y pico, y 21.000 en función del acabado, redondeamos, 20.000 euros. Luego, si analizamos además la inflación, eso supondría, que a día de hoy, serían unos 31.000 euros. El precio base del Scenic, si le descontamos, los descuentos de la marca, y las ayudas a la compra, se nos queda en una cifra, bastante pareja. Podemos decir, que es competitivo. Eso sí, con aquel coche, podías viajar, y yo, si piensas viajar mucho, con este coche, que te lo pide, porque es muy agradable, de llevar en marcha, pues la verdad, es que me iría la batería grande, y ahí, sí que es notablemente más caro. Y ese es el problema, que tenemos hoy en día, con la movilidad eléctrica. Si quieres más batería, si quieres más kilovatios, de capacidad, ahí, en tu batería, eso, se paga, y no está al alcance, de todos. Un coche versátil, para poder usar, no solamente en ciudad, y en desplazamientos cortos, sino también, en viajes largos. Obviamente, esa diferencia, la puedes ir amortizando, pues si tienes donde cargarlo, en casa, y realizando todos, esos viajes cotidianos, pagando la electricidad, al menor precio posible. De todos modos, esos 45.600 euros, perdón, con la batería grande, me parece un precio, de todos modos, interesante, viendo cómo está el mercado, y recuerda, te hablamos siempre de precios, sin descuentos. ¿Dónde encontrar esos descuentos? Pues, como no, en coches.com, es ahí, donde los concesionarios, oficiales de las marcas, publican sus ofertas, y las mantienen actualizadas, para que tú puedas encontrar, este Renault Stenic, y cualquier otro coche del mercado, al mejor precio. Tenemos también, interesantes herramientas, de financiación, que te ayudarán a pagarlo, mucho más cómodamente, mes a mes. Y ya sabes, si has llegado hasta aquí, pues, regálanos un like, suscríbete al canal, y dale a la campana, para estar al día, de todas nuestras novedades. Y, va a empezar a llover, así que te vamos a dejar, y hasta pronto amigos. Chau.